Saludos, por aquí Josué Lorca, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo de Venezuela. Estamos muy contentos, estamos felices, celebrando esta precumbre en Leticia, en el corazón de la Amazonía, la triple frontera entre los hermanos países de Perú, de Brasil y de Colombia. Venezuela se suma, de manera muy fuerte, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros, a sumar a todos sus equipos técnicos, a todos sus equipos científicos, a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, que al final son los pueblos indígenas de la Amazonía, de todo el bioma amazónico, aportar de manera concreta todas las propuestas para construir una Amazonía segura, una Amazonía de paz y una Amazonía de todos y todos los suramericanos. Es importante destacar que en este encuentro tenemos muchas aspiraciones, o aspiraciones que vamos a llevar de cara a la cumbre de Belén-Dupará, donde nuestros jefes de Estado tendrán esa gran responsabilidad de seguir avanzando en la construcción de esta Amazonía para todo el mundo. También saludar a todos los países que están aquí, que nos acompañan y que suman voluntades de una u otra manera en este esfuerzo conjunto, en este esfuerzo de todos los países de la Amazonía. Desde Venezuela estamos haciendo grandes esfuerzos en conjunto contra nuestras comunidades, en conjunto con nuestra sociedad civil, para resguardar todos nuestros espacios naturales y los ponemos a disposición de todo este gran esfuerzo que lidera la OSCA.